No hay nada que no puedas conseguir, si vuelas alto Hay un sueño de colores, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones Ya no hay razas y razones, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones Vamos a poder cantar y unir las voces Vamos a poder lograr quitar los dolores Y ahora respira profundo, porque vamos juntos a cambiar el mundo Hay un sueño de colores, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones Ya no hay razas y razones, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones Vamos a poder cantar y unir las voces Vamos a poder lograr quitar los dolores Y ahora respira profundo, porque vamos juntos a cambiar el mundo Hay un sueño de colores, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones Ya no hay razas y razones, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones Yo seré el mejor Yo seré el mejor Hay canciones, no hay razas y razones, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones Yo seré el mejor Hay canciones, no hay razas y razones, no hay razones Yo seré el mejor